A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen en este día y además, ya saben que aquí ya tenemos la cita en Radiotv.mx los martes y los jueves a las 12 antes de que nos vayamos a comer. Pero hoy es un día muy especial. Les quiero contar por qué. Yo creo que el mundo de la moda en México ha sido lo que es hoy, gracias a Pilares, gente que se ha comprometido para sacar avante los proyectos de moda. Y una de ellas, pues ya con 25 años de trayectoria, que ha sido directora de innumerables. Bueno, yo creo que ha estado en los mejores títulos de revista. Pero también, ella es quien tiene toda la experiencia para poder hablar sobre lo que es moda. Ella ha forjado, yo creo que a muchas generaciones, porque en su hacer, varios la admiramos, la seguimos. Pero le respetamos sobre todo, ¿por qué? Por el sentido de congruencia y lo que ha mostrado en sus revistas, el glamour, in fashion, vanidades, vanidades novias y Marie Claire. Por supuesto, entonces, está con nosotros la, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy feliz porque es una súper directora de moda, conferencista y autora de libros de imagen. ¿Cómo estás, Lucy Lara? Bienvenida a La Buena Vida, me encanta que estés acá. Gracias, Roberto, me encanta estar aquí con ustedes. La verdad es que es un placer verte siempre. Socialmente siempre ha sido alguien que yo he querido y respetado, pero además también te admiro muchísimo por tu carrera. Ay, pues muchas gracias, pero no, ¿eh? O sea, la verdad, aquí la chucha acuerda a ustedes. Oye, pues nada, que ahora tengo la fortuna, déjenme, les quiero presentar, porque Lucy, bueno, ya lleva tres años, tres libros, si mal no recuerdo. En cinco años. En cinco años, bueno, qué rápido pasa el tiempo. Pasó rapidísimo, en cinco años, tres libros y afortunadamente el primero ya tiene también uno, una versión pequeñita, entonces tres y medio. Ok, exacto, perfecto. Oye, de hecho ya la vi, es una de bolsilla. Sí. Bueno, déjenme comentarles que ahora en esta ocasión Lucy Lara nos viene a comentar y me hizo llegar afortunadamente uno de sus últimos títulos, su más reciente, vamos a hacerle como los artistas, su más reciente obra, que es Imagen, Actitud y Poder, a través del sello Aguilar, que esto es, pues básicamente un libro que habla sobre todo lo que, sobre todo yo, a todas las mujeres que están interesadas en empoderarse, porque yo creo que estamos en una época en que las mujeres están en todos lados, las mujeres dirigen, las mujeres procuran, las mujeres tienen que proyectar una imagen impresionante y qué mejor que de la experiencia, de la mejor que es Lucy Lara. Gracias. Pues mira... ¿Qué me cuentas? ¿Cuál fue el reto? Porque, bueno, tú ya tenías otros dos libros, uno que en coautoría con Antonio González de Cosío, que también es uno de los pilares de la moda aquí en México, y que se llama El Poder de la Ropa, después tú, El Poder de la Belleza, que esa entrevista me la quedaste de ver. Ya, te la doy cuando tú quieras. Encima tenemos que regresar. Sí. Pero ahora, a mí me llama mucho la atención el libro porque no solamente estás hablando de moda, estás hablando de una cuestión que hace que la mujer sea más, que es la actitud. ¿Cuáles fueron los retos de hacer esta obra a diferencia de los anteriores? Mira, sí tiene su reto, porque para mí la moda es algo que yo escribo verdaderamente ya de mucha práctica, conocimiento, soy diseñadora de moda, y al mismo tiempo... Que de hecho eres de las pocas editoras de moda que son diseñadoras. Efectivamente. Porque la mayoría son periodistas o, ¿cómo se llama?, o escritoras de profesión. Exacto. Yo estudié comunicación primero y luego estudié diseño de moda, y ha sido pues mi carrera, el matrimonio de estas dos carreras, ¿no? Y por más de 25 años, como tú lo mencionaste, he tenido a mi cargo muchas revistas y muchos equipos con muchas mujeres, ¿no? Claro. En nuestro medio, como sabes, Roberto, en la moda, la mayor parte de las personas somos mujeres. Y es bueno, muy bueno, porque es uno de los medios en donde es muy fácil acceder a puestos importantes como mujer. Claro. Es natural, digamos. Además, tiene una lógica, tiene que haber esa congruencia visual con respecto a lo que están haciendo, ¿no? Correcto. Una mujer dirigiendo una revista femenina, pues es lo deseable, ¿cierto? Y al mismo tiempo, pues estábamos sacando ropa de mujer y cosméticos y tal, entonces lo lógico es que sea un grupo de mujeres, aunque siempre hay unos cuantos hombres que le ponen un poco de testosterona a la mezcla. Bueno, por lo menos lo pone más divertido, ¿no? Lo de testosterona. Testosterona. Lo estoy dudando poco, pero bueno. El punto es que lo más interesante de este libro es que realmente, de alguna manera, concreto mucho de mi historia como líder de estos variados y en diferentes revistas, conjunto de equipos, ¿no? Y cómo yo realmente he encontrado, no solamente el desarrollo de mi carrera profesional, sino también el desarrollo de la carrera profesional de quienes he tenido mi cargo. Muchas de las chicas que trabajaron para mí, por fortuna, están ahora dirigiendo revistas. Y para mí... Pues es que es muy buena escuela, ¿no? Es buena escuela. Es buena escuela. Sí, y afortunadamente... La verdad, y lo puedes decir sin falsa modestia. Gracias. Porque sí hay poca gente que puedas decir, este, la respeto por la trayectoria, por la congruencia, por el gusto, porque también cuenta mucho eso. Yo creo que es un factor decisivo para hacer de una revista la enorme diferencia. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero el reto es básicamente que mi profesión, digamos, mi especialidad siendo moda, es una parte importantísima de este libro, pero no lo es todo. Claro. En la otra parte tuve que investigar muchísimo y como tú habrás leído, está muy sustentado por muchos otros libros, investigaciones que aparecen en otros libros y experiencias variadísimas, no solamente mías, sino algunas prestadas, así como algunos entrevistados que me ayudan a enriquecer el contenido y verdaderamente a prestar su expertis. Bueno, porque estamos en la época en que de repente ya todo mundo cree que es experto de moda. Ay, sí. O sea, ya pululan los… no es nada contra los bloggers, lo juro, porque tengo amigos bloggers, pero hay mucha gente que piensa que con tres fotos y piratearse el texto de cualquier lugar que no tenga derechos, automáticamente ya lo convierte en una autoridad, ¿no? Incluso por la cuestión física, o sea, hay gente que verdaderamente es muy atractiva, pero que no necesariamente tiene lo que yo te mencionaba antes de empezar la entrevista, la experiencia, la experiencia documental, o sea, que realmente la viviste, la palpaste y que la creaste, ¿no? Y esto está traducido, yo creo que de los tres libros, aquí hay un… hay un… como una… una… un parteaguas, una continuidad, porque estás yendo más allá, no solamente proyectando lo que es la imagen. Yo estoy de acuerdo contigo. En todos los libros hablo de poder. Sí, claro. La gente me dice, bueno, pero ¿cuál es tu obsesión con el poder? Es que yo sí siento que las mujeres no nos sentimos muy poderosas. La verdad es que creo que el primer libro que es para hombres y mujeres y habla de poder de la ropa, pues es muy válido que verdaderamente, porque lo creo, la ropa te inyecta mucho poder y tú puedes construir autoestima, pero también un perfil laboral o social con base en tu guardarropa, ¿no? Por supuesto. Y si sabes hacerlo, pues lo vas a lograr usar como una herramienta, pero los otros dos realmente están encaminados a empoderar a la mujer, y lo están porque sí creo que nosotros no solemos tener un principio de poder en nuestra… culturalmente hablando. Claro. Nos han restado mucho poder. Y muchas veces lo que nos ha sucedido es que hemos tenido acceso al poder y nos sentimos o culpables o farsantes. Cierto. Y muchas veces, ahora aquí está la época de que tenemos una serie de información de todos lados de la moda, en donde como que de repente se contrapone lo que está de moda con lo que tú usas porque es tu personalidad, ¿no? Entonces, es como volver a cuadrar la utilidad de tu vestuario, lo que es tu personalidad. Sin duda. Y la moda, porque pues además para las mujeres, bueno, o sea, yo sí de repente digo, híjole, son muy afortunadas porque hay muchas opciones. Y al mismo tiempo esto te da mucha angustia. Mientras más opciones, más confuso puede ser, ¿no? Sí, porque puedes irte por lo que está de moda y pierdes totalmente tu gusto. Y aquí te equivocas o realmente no sabes. Yo a lo que tú dices, que además estoy de acuerdo, yo agregaría una cosa más. Porque tú tienes que vestirte para donde quieres ir. Yo creo que no debes de vestirte para el puesto que tienes, sino para el que quieres. Y para eso verdaderamente tienes que tener claro, o si no muy claro, cuando menos una idea de por dónde quieres ir. Por ejemplo, siempre pienso que hay que vestirse como debería de vestirse tu jefa, digamos, ¿no? Claro. Y a lo mejor tu jefa tiene la suerte de vestirse fantástico, muy bien. Yo espero que sí, ¿eh? Porque yo he tenido unas, bueno, sí tengo como cuatro que sí, muy bien. Y como muchas que no. Que no, la verdad, sobre todo por la cuestión de la figura, que yo creo que es donde empieza el problema, que no se conocen. Exactamente, le has atinado. Y bueno, obviamente no es por ti, ¿no? Sino porque sabes. Pero quiero decir, en realidad lo que sucede muchísimo es que la mujer elegante empieza por conocerse y por entender qué hay y qué no hay, ¿no? Si no hay gran altura, tú sabes que hay que compensar. Si hay mucha cadera, hay que compensar con la parte de arriba, ¿sí? O sea, verdaderamente hay que entender qué tienes y trabajar con base en eso, sin perder la parte de autenticidad, porque no quieres vestirte como alguien más, quieres vestirte como tú. Pero también quieres vestirte con la profesión y la coherencia que tienes que tener, porque es importantísimo que si tú dices que eres editora de una revista de moda, luzcas como una editora de moda. Ok. Bueno, y en el caso de las que no son editoras de moda, bueno, obviamente el hecho de vestirse considerando estos básicos que tú mencionas, por ejemplo, aquí en el libro, incluso para las amigas que de repente no saben qué comprar, que se van por todas las bolsas, o sea, hay como siete básicos que tú pones aquí que ustedes pueden tener elementales en todo guardarropa para que puedan armar, porque yo creo que esa es la virtud que tienen sobre todo las mujeres, porque puedes ponerte, quitarte y no tener una inversión fuertísima, pero que sí sea significativo en tu proyección, ¿no? Sí, mira, un guardarropa funcional se debe de construir como si fuera una casa, ¿no? Los cimientos y de alguna manera los pilares van a ser los básicos, que tienen un nombre que la gente desdeña, porque son básicos para ser que no son importantes, son los más importantes. Ese pantalón recto negro, el saco negro, el vestidito negro, la camisa blusa blanca, un buen jeans, ese tipo de… Un collar, por ejemplo, ya ves que las perlas, bueno, y que ahora ya pueden ser sintéticas, lo pueden traer. Es fantástico. Y eso te visten de… traigas un jeans. De todo y para siempre. Por supuesto. Y ese es el punto, tú tienes que comprar estas prendas, pues, que sean caras y de buena calidad, porque se van, van a viajar de una temporada y de un año en otro. En cambio, hay cosas que no van a viajar igual. Si tú te quieres comprar, no sé, la última blusa de Gucci que tiene cierto… una característica y que evidentemente en seis meses ya se ve de la temporada pasada. Sí, claro. Bueno, es casi que más recomendable que si no tienes tu gran cantidad de dinero, mejor te compres eso en una versión menos cara, de manera que lo uses y luzcas muy moderna, pero francamente utilices el dinero y los recursos para las prendas y los accesorios que te van a durar mucho más. Oye, ¿y tú qué prefieres? ¿Una mujer de marca o una mujer que se sabe coordinar? Yo, sinceramente, que se sabe coordinar. Ahí está. Bueno, pues, ese es el tip nada menos que nos da esta Lucy Lara y, pues, por favor, síganle sus redes para que ustedes puedan preguntarle y yo les recomiendo que sí vayan ya a comprar el libro. Yo creo que es un excelente regalo de Navidad para todos. O sea, yo ya pensé como en cuatro amigas que sí se los voy a pasar porque me llama la atención porque no solamente trae esta cuestión de que son como esta guía de estilo, o sea, esta guía de cómo vestirte con toda la expertise que tiene Lucy, sino también cómo sacarle provecho a esas partes que de tu personalidad no reconoces o que de repente te fallan, ¿no? Incluso hasta para mandar un currículum, estabas mencionando que ahora que ya se pone, ya ven que hay mucho movimiento de sillas ahora en enero, que todo el mundo se mueve para todos lados. Entonces, hasta aquí hay tips para que ustedes puedan seguirla y puedan ser lo más certeras al momento de que ustedes van a postular para un puesto. Esa es la verdad. Bueno, las redes. Es lucilara en Instagram y en Twitter en lucilara-art. O sea, nada más quítenle la e. Art, ahí está. Ahorita de todas maneras van a aparecer, pero para que ustedes la escriban. Para que ustedes vean también, porque hay una, ya hay un código que es muy, muy, muy identificable en Lucy, que es las reglas, hay que conocerlas para romperlas. Exactamente. Porque es verdad, yo digo que una persona, como un pintor, imagínense un pintor cuando llegó Picasso a pintar, tuvo que pintar primero cosas muy clásicas y manejar toda la técnica clásica para después hacer sus Picassos, ¿no? Y romper todas las reglas. De esa misma manera, es exactamente como sucede aquí. Tienes que conocer las reglas y las reglas son básicas, a veces son más lógicas de lo que uno se imaginaría. Claro. Y una vez que las sabes conocer y las puedes usar bien y perfeccionando el tipo de estilo que tienes, bueno, ahora se trata de romper, porque un poco es divertirte con la moda, Roberto. Yo también creo que tiene que ser lúdico y tienes que disfrutarlo. O sea, yo no me imagino una mujer que se viste y que no termine de gozarlo, porque realmente hay como, ya hay muchas opciones para que puedan ustedes vestirse. Hay muchísimas, de todos precios. Y yo digo mucho, mira, no se compren, no se compren la imitación, no se compren el fake, ¿no? Porque eso no te merece, la verdad es que el poder viene de saber que lo que te compras te lo mereces y te sientes fantástica. Un poco el punto aquí es, trata de comprar cosas que parezcan caras, pero no tienen que ser caras, nada más parecerlo. No, y además cuando traen fake es horrible porque sí se delatan, o sea, están cuidando de que no se le vea la costura, no se le vea que el logo no está. O sea, es una situación bastante incómoda y más porque alguna vez, no sé si tú estás de acuerdo, pero muchas amigas me han dicho, es que nosotros no nos vestimos para los hombres, nos vestimos para nuestras amigas. Totalmente, sí, nos vestimos a nosotras para otras mujeres. Yo también quisiera que se cambiara un poco eso porque fíjate, también menciono mucho esta competencia férrea entre las mujeres, que puede ser dramática para la carrera de otra mujer o para tu propia carrera porque lo que sucede es que nos obstaculizamos y eso debe de romperse. Pero volviendo al punto, es verdad que nos vestimos para otras mujeres más que para los hombres, pero yo diría regresa a vestirte para ti porque lo más importante eres tú, tú, tu carrera y cómo te sientes como cuando te vistes. Fíjate, Antonio González de Cossío, con quien escribí el primer libro, El Poder de la Ropa, dice una frase que yo amo y dice que cuando él se siente mal, se viste bien. Y lo hace porque es una gran manera de subirte el ánimo y de verte mejor. Pueden estarte pasando muchas cosas, pero si estás muy bien arreglada, bien puesta, la verdad es que la gente te lee y tú te sientes mejor. Sí, es cierto. Digo, o sea, por ejemplo, a ti yo lo personal puedo decir, yo soy bastante práctico en cómo me he visto, pero cuando estoy depre, lo que hago es mascarilla, cuidarte la piel, o sea, todas estas cuestiones que hacen que por lo menos lo que piensas que es tu poder, pues se vea, se puede potencializar. Exacto, eso es lo mejor, eso es lo mejor. Oigan, estamos platicando con Lucilara, bueno, para mí es verdaderamente un agasajo que ella esté aquí en La Buena Vida y que nos esté platicando. Sobre este nuevo libro de imagen, actitud y poder, que ustedes ya lo pueden encontrar bajo el sello de Aguilar, por favor, cómprenlo, acuérdense que un libro siempre va a ser apreciado y sobre todo cuando es una guía de estilo bajo la sapiencia de una mano que lleva 25 años en la industria de la moda. Vamos a platicar con ella un poquito más de lo que es esta cuestión de lo que es la actitud, para que ustedes lo puedan, puedan, este, pues esplayar, bueno, más verdad, que puedan conocer un poco de los entretelones que tiene este maravilloso libro que nos está presentando ahora. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. Oigan, estamos aquí en La Buena Vida. Regresamos y está con nosotros, ya saben, Lucilara, que ya ha sido y es una verdadera, un ícono aquí en lo que es a nivel editorial, toda una autoridad en moda. Bueno, entonces, la actitud, ¿qué ha pasado? ¿Tú consideras que hay un desfase con respecto a lo que ha crecido profesionalmente la mujer y con respecto a la autoestima que ella tiene? Sí, sí lo hay. Lo hay en gran parte porque educamos a las niñas de una manera diferente que a los niños. Sí, claro. Entonces, al principio, digamos, cuando tú estás chiquita, juegas con los niños y todo el mundo tiene como los mismos derechos y las mismas posibilidades de lo bueno y lo malo, de pegar, de enojarse, de reclamar, pero vas creciendo y hay un mensaje que te van diciendo, oye, mejor calladita, tú tienes que ser muy dulce, a ti todo el mundo te debe de, o sea, debes agradar, tu punto es agrada y es... O ser vil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en la casa, sí, perdón, mamá, te voy a balconear, pero, este, bueno, más bien con mi abuela, era, este, no, 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 tú no puedes hacer la cama, tú no puedes lavar trastes, o sea, para eso está tu hermana o para eso estoy yo o está la sirvienta, ¿no? Sí, y bueno, eso es un extremo importante, pero cuando menos mínimo te están diciendo, cuando no se ve bien una mujer que habla muy feo, que habla fuerte, dominante, ¿no? Y, digamos, yo soy una mujer que has tenido un carácter muy fuerte y de todos modos siento que ese mensaje llega. Claro. De tal manera que cuando tú estás ya en un puesto o en una universidad, por ejemplo, y preguntan, ya te da como mucha pena, sientes mucha inseguridad de contestar, de levantar la mano, y muy interesante porque está visto, se ha estudiado muchísimo que cuando las mujeres ven que hay una oportunidad de trabajo, pero no se sienten al mil por ciento capacitadas para él, no se animan a ser candidatas, y en cambio los hombres con tener un poquito de posibilidades, ¿no? Aunque no tengan el perfil completo, con que se sientan como al cincuenta por ciento, levantan la mano y obtienen esas posibilidades, ¿no? Después viene esta parte complicada. Pero es una cuestión de carácter, ¿no? También. Puede ser, pero también hay una parte que ya está súper arraigada y es, bueno, tú calladita, bueno, no tienes que decir cosas mejor, arréglate, mejor luce bonita, sé muy dulce, ¿sabes? Es un poco complejo porque de pronto para ser líder, pues necesitas enseñar los dientes y de pronto decir, no, yo sí puedo y perder miedos que están pues aquí como pegados, como lapas, ¿no? Y la parte de los miedos es una de las cosas que yo sí creo que hay que dejar de vivir con miedos. Hay fracasos, sí, y el que no fracasa no triunfa y viceversa. No hay quien haya triunfado nunca. En cabeza ajena. Exacto. Por más que te lo digan, ¿eh? De verdad, hasta que te caes dices, ah, ya aprendí. Exacto. Y creo que ustedes los hombres tienen un poco más de práctica. De hecho, se dice que los hombres la tienen mucho porque sus juegos son muy bruscos y sus juegos incluso, la parte deportiva, son de equipo. Y no hay un equipo que haya ganado todo, ¿no? Siempre hay pérdidas y siempre hay ganancias y en un momento dado se saben levantar y esa es una parte donde nosotros tenemos que practicarlo. Y bueno, y entender que vamos a fracasar, pero hay pequeños fracasos y grandes fracasos que de todos modos lo que hacen es fortalecerte. Oye, para eso está muy útil lo que es tu libro, definitivamente, porque hay una, y también hay una cuestión, pero tocas el tema del protocolo laboral. Sí. Entonces, en estos momentos en que todo el mundo está preocupado porque no sabe cuál va a ser la situación laboralmente, digo, estamos en un año que en donde empieza el cambio de gobierno, en donde prácticamente, pues, hay que agarrarse de todo o si no, sermos proactivos. Uno de ellos es respetar esta etiqueta laboral. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, la primera cuestión para una etiqueta laboral que pueda seguirse es entenderla. Hay que leerla, hay que estudiarla. Es muy diferente una etiqueta laboral en un despacho de abogados que en una revista de moda, que en un partido de fútbol, ¿sabes? Claro. En el fondo, lo que realmente necesitas es entender las reglas del juego que existe dentro de tus cuatro paredes de oficina. Y para ello es importante ver si hay manuales, pero también entender cómo se comportan los de las altas posiciones. Es muy importante. Por ejemplo, a mí me sorprende que alguna persona me ha dicho, a mí me sorprendió, me dijo, que yo leí que hay que contestar primero los mails de tus jefes. Y me decía, pero yo como que me doy cuenta que yo postergaba los mails de mis jefes. Y yo digo, pero es como muy elemental que si te escribe un jefe, tú paras lo que estás haciendo para cumplir la orden que te acaba de dar. Por algo te está escribiendo. Generalmente no te hablan para saludarte. Exactamente. O sea, no. Y como que a mí me pasaba muchísimo con mi equipo, ¿no? Yo decía, por ejemplo, hay que negociar esta portada. Entonces yo me iba y en la tarde, oye, ¿qué te dijo la gente del artista? Ah, es que no le hablé porque estoy transcribiendo mi artículo. Pero, pues no, está muy mal, porque si yo te pedí, tiene que ser una prioridad. Claro. Ese tipo de prioridades que parecerían una tontería, pues son importantísimas. Claro. Contestar bien, contestar con el idioma correcto, ¿sabes? Porque no es lo mismo, una vez más, que tú seas, que tú trabajas en una oficina de gobierno donde hay un protocolo muy determinado, a que trabajes entre jóvenes en Google, ¿no? Sí, claro. Es otro tipo de mensaje, pero tiene que estar de acuerdo, porque si no te sientes de totalmente fuera, y necesitas entrar, no solamente entrar, dominar la cancha, para eso es importante entenderlo, y ser muy asertiva en tu lenguaje, porque tanto en tu lenguaje no verbal como en el verbal. ¿Eso es lo que son los códigos no hablados? Eso es lo que son los códigos. O a ver, ¿cuáles son los que deben de cuidar en este caso? Mira, mucho tiene que ver con la vestimenta. Tú te vistes y verdaderamente tienes que entender que tienes que estar vestida para las grandes oportunidades que te da el día. Nunca sabes cuándo te vas a encontrar a la persona que te va a lanzar al estrellato, a la persona que te quiere fuera de la empresa, a tu exnovio, a tu… O a tu futuro novio, que yo creo que… Exacto, claro. ¿Sabes? En el fondo, yo siempre les digo a las chicas que trabajaban conmigo, vístanse como si fueran a cenar o a comer con la jefa o el jefe de esta empresa. Y de verdad, algunas veces sucedió que se daba el caso que llegaba un cliente, que se daba el caso que, oye, hay un artista y hay que entrevistarlo, y tienes que estar vestida bien. Claro. Por empezar por ti, hablando de tu proyección profesional, tiene que ser en tu comunicación no verbal y en cómo te arreglas. Y además está probado que una mujer que se arregla bien es apta para otras… O sea, la gente pensamos que es apta para más responsabilidades, mejores sueldos y posiciones más altas en el trabajo. Pero también es esta cuestión de sentirte bien, ¿no? O sea, como en unidad, no fragmentada. Sí, totalmente. Y tiene mucho que ver, creo yo, Roberto, con que tengas una pasión por lo que haces. Fíjate, en el libro hablo de algo que a mí me parece muy interesante. Para ser bueno en alguna cuestión laboral, tienes que tener 10,000 horas de práctica. Sí. Te estoy hablando de 10,000 horas de práctica. Y está documentado esto que tú mencionas, ¿no? Varios especialistas y varios… o sea, se pusieron a hacer análisis a nivel mundial con varios triunfadores y era más bien… las historias que algunos contaban es que no eran… no nacieron siendo los mejores ni las maravillas que después llegaron a ser, sino más bien era la cuestión de la práctica. De la práctica. Y esto que tú mencionas, 10,000 horas. Es bien interesante porque una de las cosas que existe como práctica es la práctica mental también. No solamente es, por ejemplo, está estudiado que les pusieron a unos pianistas, a unos a tocar y a practicar, a practicar, a practicar con el teclado y a otros a practicar mentalmente. Sí, claro. Y resulta que después de las horas de práctica, todos tenían un buen desempeño porque la práctica era equivalente también mentalmente. Entonces, imagínate lo que eso puede hacer si tú mentalmente, en lugar de estar practicando algo positivo, estás practicando algo negativo, como diciendo, soy mala en esto, no estoy contenta. Estoy gorda, ¿no? Que ese es un tema que, bueno, les pega gruesísimo, ¿eh? Sí, por supuesto, a mí no le caigo bien a mi jefa. Ya no le gusta a mi marido, ¿no? Exacto. Cuando ya llevan, no sé, dos, tres años casadas y de repente ya sienten que ni las volteé a ver, ¿no? Exacto. Toda esta mala conversación… Negociación contigo mismo. Contigo mismo y llenarte de miedos y de inseguridades, en lugar, te va alejando de lo que realmente te puede favorecer. Diez mil horas de práctica en algo que te apasiona es maravilloso. Es un premio. ¿Cómo tú, Lucy, como mujer y como triunfadora, porque si eres una triunfadora en el terreno, es profesional, ¿cómo haces para cambiar tu chip? ¿Qué haces, cómo practicas tú en el día a día para… y que ya automático, ya lo tienes por hecho, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, mucho tiene que ver con que yo soy de las personas que goza al arreglarse, ¿no? Yo sí voy… Desde chiquita. Sí, totalmente. Yo he contado que cuando a mí me llevaban a Disneylandia, yo lo que quería realmente era un sombrero y unos lentes, a mí no me interesaban los juegos, no me importaba para nada la comida, no, yo iba realmente a gozar de poderme comprar, ponerle mi nombre a mi sombrerito y traerme… A tus gorretas, incluso de las de Mickey, ¿no? O algo así, claro, por supuesto. Sí, sí, increíblemente fashion, según yo. Sí, sí, sí. Siempre ha sido así. Y eso me parece que es bien lindo de nosotras las latinas, creo que nosotras realmente gozamos y nos… al momento de vernos, es que nos dedicamos. Pero… Eso dicen, bueno, amigas mundialmente, de que las mexicanas se sobrearreglan, en algunas de las ocasiones, digo, unas se arreglan bien, pero en muchas, como que la megaproducción está todo, o sea, hay que bajarle, ¿no? Hay que bajarle. Bueno, como en todo, ni mucho ni poco, ¿sabes? Y en esto del maquillaje laboral, hay una entrevista muy interesante del maquillista de Dior, él habla de que la mesura es importante, pero bueno, ni… Tampoco ni mucho, ¿no? Para verte profesional, tienes que maquillarte con… maquillarte y verte favorecida, iluminada, diría mi mamá, pero sin duda tienes que hacerlo con mesura. No se trata de que vayas maquillada como si fueras a una fiesta, porque tampoco te ves bien. Bueno… Con la cara lavada, no te ves. Pero, por ejemplo, en el caso de una mujer, que obviamente todas salen a trabajar, que son mamá primero, preparan a los niños, después se van a trabajar, y pues no tienen oportunidad para regresar a casa a cambiarse, en dado caso que tengan alguna cita o que tengan un evento más tarde, o sea, ¿qué haces en esos casos? Te llevas cositas en… te llevas algunas piezas claves en tu cajuela o en tu maleta. Y si no llevas, vamos a suponer, ¿qué haces? O sea, ¿qué sugieres? Yo sí realmente creo que tienes que vestirte… o sea, lo más práctico es tener un guardarropa poderoso de neutros, de básicos, porque si tú tienes un vestido negro o si tienes un… no necesariamente un vestido, un traje sastre, pongamos un pantalón y una falda con… que se mezcla con un blazer y ese día estás con tu pantalón, tu falda y una camiseta, ¿no? Entonces, básicamente es un collar lo que hace la diferencia, unos aretes que te recojas el pelo. O sea, algo que no te… no necesitas traer la maleta de viaje… No, pero sí tráete unos muy buenos zapatos, una muy buena bolsa. Y la bolsa nada más piensa en que la bolsa, mientras más pequeña y más estructurada, y cuando digo estructurada, quiere decir que tenga forma rígida, mientras más pequeña y estructurada, más elegantes. Sí. Esas bolsas que parecen unos morrales en donde puedes meter el suete, el carrito del niño… Se acostumbran a traerlas… Exacto, que parecen como shopping bags, ¿no? Sí, sí, sí. Que son lindas, son muy prácticas, te cabe todo, pero no puedes ir a una cena con ello porque se ve más informal. Entonces, siempre, si tienes mucho que cargar, carga una bolsa pequeña también ahí adentro, de manera que si tienes que salir, te pones un collar, una bolsita linda y tus zapatos ya los traías preciosos y ya estás. Ahí está. Entonces, esa me parece una excelente sugerencia. ¿Hay edad para la moda? Es una gran pregunta. Mira, ¿tú sabes quién es Iris? La famosísima, esa mujer que tiene unos lentes gigantes… Sí. …y que se pone mucha piel y pues es una viejita de ochenta y tantos años que tiene más estilo que ella quisiera cualquiera. Esa mujer dice que es de cobardes envejecer. Y cuando dice eso, a mí me gusta porque, a ver, todos envejecemos y biológicamente de verdad no puedes engañar, aunque tengas el mejor cirujano. De pronto, hay gente que parece muy joven porque tienen muchas cirugías, buenas cirugías, pero caminan como viejitas o ya actúan como viejitas, ¿no? La actitud, fíjate que eso cuenta mucho. La actitud, totalmente, totalmente. Mira, yo siempre digo que la parte de la belleza y la autoestima, pero también la seguridad está aquí, ¿no? En la cabeza. Entonces, la juventud tiene más que ver con tu parte espiritual, con cómo te mueves. ¿Cuántos años tienes? Yo muchos. Déjalo así. No, no, olvídate. Todo eso, y lo primero que uno tiene que hacer. Pero tengo edad cosmética, que eso es lo que importa. ¿Verdad? Es la que me chaporras en la mañana. Sí, por supuesto. Pero supongo que es igual, ¿no? A ti te pones, te pones bien. Incluso te pueden emocionar hasta un labial, ¿no? Sí. El cambio de color, buen. Un labial para las mujeres es básico, la verdad. Yo sí creo. Y de todos modos, vas a tener arrugas, pero hay que aceptarlo, ¿no? Yo no me peleo con eso y tampoco estoy en contra de quién quiere ponerse botox y eso para nada. Más bien lo que creo es que si tú mantienes un espíritu joven, eres joven, pero no debes de vestirte como una quinceañera, ¿eh? Ojo. Lo que digo es que tienes que comportarte como una joven porque eres vital, porque te gustas, porque sigues siendo una mujer con coqueteo, porque te pareces sexy, ¿sabes? Porque estás bien contenta dentro de tu piel. No porque, o sea, ya no tienes las piernas de una jovencita, entonces no te pones minifalda, no pasa nada. No se trata de que te pongas minifalda. Claro. Ponte la falda, pues de acuerdo a las piernas que tienes, pero ponte unos zapatos divinos. Por supuesto. Oigan, estamos platicando aquí con Lucilara que sobre esto, que conforma a Imagen, Actitud y Poder, que es su nueva obra, el libro que está bajo el sello de Aguilar, que afortunadamente le fue muy bien en la feria de la FIL en Guadalajara. Guadalajara. Entonces, que ahí estuvo y yo les sugiero que ya lo busquen, lo compren, por favor. Y también, por favor, vayan a Centro Santa Fe, en donde ustedes pueden ver la revista Only Centro Santa Fe. Ahí está una guía de estilo para que ustedes sepan qué deben de usar durante esta temporada. ¿Ok? Regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. La Buena Vida. Bueno, pues hablando de esta cuestión de que la vida de repente nos ofrece otras oportunidades. para desarrollo, ahora Lucilara, bueno, está aquilatando toda esta expertise que tiene en la moda y afortunadamente está ya con todo, realizando conferencias ya, Lucy, en todos lados. Entonces, te he visto en varios, en bajo, dando varias charlas para diferentes grupos, para diferentes empresas. ¿Cuál ha sido el factor común que ha llamado la atención o que ha provocado que se dé este, la búsqueda de tu asesoría en cuestión de imagen? Mira, yo diría que son dos factores importantes. Uno, que la parte de la moda, de encontrar un estilo a todas las mujeres nos llama. Cuando lo tienes medio desarrollado y cuando no lo tienes, de todos modos, sientes que ayuda no sobra, ¿sabes? Entonces, ha sido importante porque algunas empresas han entendido la importancia de la imagen de las personas que trabajan ahí, pero sobre todo cuando viene junto con la parte del poder, pues es mucho mejor, ¿no? Mucho más interesante, porque las mujeres realmente estamos trabajando en nuestro poder todos los días y luchando, la mayor parte de las veces, con nosotras mismas, con otras mujeres y con el estatus que tiene mucho que ver con que, pues, el mundo laboral está hecho más para hombros, ¿no? En cuestión de horarios, en cuestión de sueldos, en cuestión de, pues, circunstancias. Entonces, esa es una. Y la otra, por supuesto, tiene que ver con cómo he trabajado yo a través de mi carrera, pero también a través de mis libros, cómo he trabajado la parte del poder como una fuente que nace de adentro para afuera. Y eso se aplica a hombres y a mujeres, exactamente, ¿no? No tiene nada que ver con un sexo, tiene que ver con las dos posibilidades, pero que la verdad sí creo que el poder empieza por dentro. Y entonces, doy diferentes conferencias en general, tiene que ver con estilo y poder, pero también se hace muy a la medida de cada empresa. A la necesidad que en dado caso están, supongo que ellos ya realizan algún estudio sobre cómo está trabajando o se está desarrollando, en este caso, los que van a participar como oyentes. Entonces, sobre eso tú hablas. Sin duda, por ejemplo, acabo de dar una en Puerto Vallarta con las directoras, son unas, las directoras son las que llegaron al top, al top de la línea de Mary Gay. Y lo que me pidieron fue específicamente que ellas tenían muchas dudas de cómo usar el uniforme, que ellas tienen un uniforme caro, por cierto, es un uniforme de Sanchón. Ah, eso es como bien, ya cambiaron. Ah, mira, yo me acuerdo, yo las dejé cuando era rosa. Nos lo van cambiando cada año. Pero sí, era un corte muy, muy lindo. Muy específico, desde la marca Sanchón, es un uniforme caro que ellas tienen que comprar. Por supuesto. Y que les cuesta cuatro mil y cinco mil dólares el uniforme. Sí, pero, claro. Pero tenían dudas porque era de un tuit, porque tenía brillantitos, en fin. Entonces, me dijeron, tienes que tocar el tema de se usan las medias o no y cómo se usan, cómo se usa la falda de larga, con qué se puede accesorizar. Pero al mismo tiempo querían que yo hiciera toda la plática y el recorrido, cómo construir un guardarropa poderoso y cómo poder empacar, por ejemplo, para salir de viaje. Y fue fantástico. Ellas se sintieron muy apoyadas, pero sobre todo, al final terminaron con una idea muy, muy concreta de qué pueden hacer ellas para lucir mejor con su uniforme y qué pueden hacer para distinguirse aún teniendo un uniforme. Claro, y además de no perder la identidad, ¿no? Exacto. Porque eso es lo más importante. Cuando te uniformas, luego puedes sentirte como que ya no vale la pena echarle muchas ganas porque todos tienen lo mismo. Pero no, se nota claramente quién le puso un poquito más de cerebro y quién le puso un poco más de inversión. Quién lo cuida, quién está ocultando o quién lo ve como, híjole, pues esto es lo único que tengo que usar, ¿no? Correcto. Entonces, fue súper interesante. Y por otro lado, he dado muchas cosas sobre editorialismo. Me tocó dar uno en Fashion Group México, que fue muy interesante, sobre cómo es la diferenciación entre un producto de lujo y un producto de servicio como es Glamour y Vogue. Y hablar en todo sentido cómo se hace verdaderamente un producto de lujo que tú te imaginarás. Lujo, todos queremos el lujo, pero al final todos exigimos servicio. Queremos saber y sentirnos como que estamos realmente en poder. Y si eso te aleja de las revistas porque sientes que ese no es tu mundo, no te alcanza, no tienes el cuerpo, etcétera. Para eso está el otro medio de donde te dicen cómo hacer 1, 2, 3, los tutoriales, cómo te puedes pintar, cómo te puedes maquillar, cómo mezclar tu ropa de la mejor manera. Y francamente es lo que vivimos todas, ¿no? Entonces, ¿y cuál ha sido el mejor elogio que te han dado en estos tiempos que has estado dando tus conferencias? Fíjate que yo creo que para mí lo que más… O la retroalimentación, porque yo creo que cuando estás, perdón, cuando estás frente a un público te… hay un feedback, ¿no? Sin duda. Yo creo que de lo que me han dicho, pero también de lo que siento, una de las cosas que siento que he podido desarrollar es contactar con la gente. De pronto, yo sí siento que entre que tengo un tono de voz particular y que doy un tema que a todo mundo llega, hay un momento que hay como una chispa visual, ¿sabes? Como que siento que me ven y yo las veo y… ah, ya, como si se iluminara algo en ellas. Me encanta, me encanta, me da tanta satisfacción que eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. La verdad es que he decidido que por ahí va mi carrera. He tenido la gran oportunidad de hablar en muchos lugares y al principio, te lo confieso, yo soy una persona introvertida. Al principio me imponía mucho hablar en público y ahora lo disfruto fantástico porque tengo ahora la sensación de que llego y doy, pero me llevo ahora después una carga de buena vibra y de gente contenta, de mujeres satisfechas y poderosas. Entonces, ahora sí, muchos han de entender por qué luego los artistas trabajan si no cobran. Exacto. Porque realmente es por el aplauso. Pero es un nuevo reto y lo más seguro es que, amigos, por favor, sigan las redes de Lucy para que ustedes puedan contactarla y también para cuestiones que tengan de preguntas sobre cómo armar un guardarropa o incluso de qué forma se puede asesorar. Afortunadamente aquí en México hay un gran potencial en las mujeres. Las mujeres, como alguna vez escuché a esta cuestión de la super hembra que a algunas amigas les molestaba, pero le digo es que ya quisiera yo tener la energía de mi mamá, por ejemplo, o sea, que fue esposa, fue mamá, salió a trabajar y todo y en todo momento la ve impecable, ¿no? Entonces, decías, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Y seguramente es tu historia o es la historia de muchas, ¿no? Sin duda, pero también es una gran presión. Déjame decirte que eso de que todas las mujeres lo podemos tener todo de pronto, dices, ay, no, es que yo como que eso de lo puedo tener todo a veces me quedo corta, y me quedo corta y hay una gran presión. Entonces, yo lo que digo es, mira, votemos por no ser, para ser perfectas, sino para ser excelentes, para ser buenas en lo que nos gusta, para tratar de dar lo mejor de nosotros mismos, para sentirnos muy bien con lo que somos, ¿no? Y dejemos esas autoexigencias que son verdaderamente muy complicadas de cumplir y que te dejan muchas veces menos y sintiéndote como poco hábil, poco capaz, cuando la verdad es que ustedes los hombres no podrían ir con la mitad de lo que hacen. No, yo la verdad, yo quisiera, yo sí tengo, digo, admiro mucho, trabajo con muchas mujeres, y todas, y todas son maravillosas, y todas son impresionalmente confiables, apasionadas, entregadas. Entonces dices, híjole, yo quisiera tener la mitad de la energía que tienen ellas. Y además nos levantamos mucho antes porque nos queramos maquilar y peinar y nos vestimos lindísimas y no sé qué, sin contar cuándo hay que depilarse, cuándo hay que ir al gimnasio, ¿no? No, debamos con que se pongan las medias ya con eso, ya con eso la respeto. Y los tacones. Y los tacones. No, 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 no. Oigan, entonces, estábamos en las redes de Lucy, por favor, lucilara-art en Instagram y en Twitter, para que ustedes puedan escribirle, para que puedan seguirla, sobre todo, y obviamente, para que, pues, qué mejor que tener una asesoría de una persona que lleva 25 años en la moda y que afortunadamente ahora está pasando, está enriqueciendo al mundo corporativo y también, ¿por qué no?, también de las fundaciones y de la gente que necesita un apapacho a través de que si tú no sabes cómo elevar tu autoestima, pues entonces lo puedes hacer a través de subir o mejorar tu imagen. Estamos en la buena vida, no se vayan, ya. Regresamos con Lucy Lara. ¿Y cómo sabes calcularle? ¿Te dicen? ¿Te dicen? ¿Te dicen? Muy bien. No, 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 no Estamos en la época de cambios, en épocas en las cuales uno tiene que buscar nuevas alternativas Y cuando uno sale de su zona de confort muchas veces pues se siente inseguro ¿Y qué pasa? No tienes como estos argumentos para poder volver a tomar el poder sobre ti Entonces la mejor de estas, alguna vez en algunas clases de teatro decían Hay dos formas de crear una a partir de afuera hacia adentro Pero si no puedes, puedes hacerlo de afuera hacia adentro Y eso es precisamente lo que se puede lograr a través de la imagen, de mejorarla Y es lo que estás haciendo tú a través de empoderar A través de empoderar y bueno y en este libro empiezo en reversa como empecé el libro pasado El libro pasado se llama El poder de tu belleza Y ahí hablaba de que la belleza tiene que nacer de adentro Porque es tu seguridad la que te hace bella, no tu físico Una sonrisa nunca la vas a sustituir por el mejor maquillaje Sin duda, una persona positiva, una persona que se quiere, una persona que está segura De ahí lo de actitud, bueno, aquí estoy dando el camino contrario Que se va, que es muy válido Sí, porque creo que lo más fácil es empezar con un buen guardarropa Con cuidar tu imagen y tu comunicación no verbal Curiosamente la comunicación no verbal te va comunicando De alguna manera tus hormonas van segregando seguridad O sea, te dicen, te ves guapa, ¿no? Por ejemplo Exacto O sea, tú te ves en el espejo y dices, hoy me gusto Ah, bueno, pues entonces ya automáticamente ya hasta sonríes Sin duda, pero también fíjate, hay una autora que se llama Amy Cotting Que tiene un libro que se llama Presence Y hablo mucho de ella porque dice que si tú te pones como la mujer maravilla así de brazos así con las piernas Con los brazos en arcadas Como la mujer maravilla, sí Que además está muy guapa, por cierto Sí, básicamente te estás inyectando poder Es interesante porque se probó en gente que se colapsaba O gente que se ponía como la mujer maravilla la diferencia en hormonas de seguridad y de poder Incluso, ahorita que estás hablando de esto, muchos de nosotros, y lo digo porque yo también me encorvo O sea, con el simple hecho de volver a tomar tu eje Ya sientes mucho mejor Es que verdaderamente empieza por ahí, digamos Entonces tienes una buena comunicación no verbal Tienes un lindo guardarropa, una imagen impecable Después está tu actitud, tú tienes que ser una persona positiva, una persona cooperativa Una persona que cumple con los requisitos, pero al mismo tiempo tiene pasión por lo que se hace Pero todo esto va a llegar a la parte del poder, ¿no? Finalmente, si tú no te sientes merecedora del poder Todo lo que trabajaste es como una Como un tablero de serpientes y escaleras Ok, sí, claro Nosotros, bueno, obviamente, por favor, millennials Agarren y vayan a cualquier mercado y se compren según serpientes y escaleras Que sí es cierto, o sea, vas para abajo Vas para abajo, tú vas subiendo, subiendo por escaleras cuando te arreglas bien Cuando eres asertiva, cuando te comunicas bien, ¿no? Pero te encuentras con un momento en donde dices Híjole, y ahora me están ofreciendo esto, pero yo no soy capaz Y tú te bajas la serpiente, ¿no? Entonces, un poco por ahí Necesitas encontrar el punto donde tú te sientas que eres merecedora de lo que has hecho Y muchas de nosotras las mujeres tenemos cierta vergüenza al llegar Nos sentimos que estamos ahí muy solas Y aquí yo lo que propongo no solamente es que te sientas merecedora Que seas dueña de tu propia carrera y de tu destino Sino también que te ayudes con otras mujeres Nosotras las mujeres debemos de ayudarnos Y lo que digo aquí es, mira, si tienes la posibilidad de formar tú una escalera Para que otras mujeres asciendan a mejores puestos Y también, si no estás en el camino correcto, digamos, para que ellas asciendan a través de ti Puedes, ahora sí que enlazar dos mujeres Y ser una mujer eslabón De manera que entre nosotras nos ayudemos en lugar de que nos obstruyamos el camino Mientras más mujeres hayan en esos puestos importantes En donde haya realmente que tomar decisiones para todas Vamos a estar mucho mejor Me encanta que hagas esta invitación a crear una sinergia Y no de competencia, sino a través de Yo estoy bien Yo estoy bien y te puedo ayudar O sea, facilitarle a otra En este caso, hablando del género femenino El poder generar esta Pues es un grupo de fortaleza o de toma de decisiones Que es lo que importa Pero sobre todo con toda la seguridad que implica Está probadísimo, Roberto Que las personas, que los grupos que contienen mujeres para tomar decisiones Toman mejores decisiones Entonces, si nosotros estamos jalando a las mujeres para que no lleguen Y entonces, no llegamos ni nosotros, ni dejamos que otras lleguen El mundo se vuelve, pues, irremediablemente masculino El punto aquí, no solamente es que los hombres estén también Hacen muy bien su trabajo Es que las mujeres formamos parte de las decisiones importantes De nuestro país, de nuestro trabajo, de las leyes De la familia, empezando por ahí Sin duda Vivimos México, sigue siendo un gran matriarcado Exacto Entonces, pero está la contraposición de la cuestión del machismo Que también es fomentado, curiosamente, también por esta situación Porque son las mamás las primeras que siguen manejando esto Que está solapando un poco la misma El mismo esquema de, no, no, pues tú no hagas la comida O no, tú eres un niño, no te puedes poner rosa No te puedes poner esto, ¿no? Y a las niñas, oye, tú calladita Y a los niños, sí, sí, está muy bien que te pelees Y al final, lo que hace una mujer Que es verdaderamente líder Es que es una mujer integral Y por lo tanto tiene una cara oscura Y una cara clara Pero es una cara oscura que los hombres tienen, ¿no? Y si el hombre se enoja, tú dices Oye, es que el hombre tiene su carácter Pero si la mujer se enoja Entonces le dices cosas horribles O le dices amargada, sola Exacto O sea, sí, he escuchado algunas cosas que dices Bueno, ¿cómo es posible? Y somos las mujeres las que empezamos Por ahí, ¿sabes? O sea, no es una cuestión de hombres con hombres O hombres con mujeres Muchas veces nosotras las mujeres estamos haciendo ese tipo de mala fama A las otras chicas Oigan, pues entonces Después de esta plática con Lucy Ya nos gana el tiempo Y pues nada Yo les sugiero que esta Navidad se regalen Y le regalen a quien más quieren O incluso a quien les gustaría ver O que tiene el potencial Porque muchas veces vemos ¿Cuántas veces hemos tenido al lado a una amiga? Y a esta amiga le vemos todo el potencial para salir avante Pero curiosamente ella no se da cuenta ¿Verdad? Es la primerita que no se cuida No sabe Y además no sabe cómo pedirlo Porque esa es también una situación Tampoco se trata de hacer Evidenciar que la gente se sienta vulnerable Pero sí Con un regalo Qué mejor que una lectura A través de este sello De Aguilar Que es el libro La obra de Mi imagen, actitud y poder De Lucy Lara En donde se van a poder encontrar Bueno Me parece que está en un lenguaje bastante accesible Y sobre todo Con muy bien documentado Con casos que Tanto de otros autores Como de especialistas En algunas materias En donde Además basado también en algunos estudios Como lo que mencionas Lucy Yo les sugiero que ya lo compren Por favor sigan a Lucy Lara A través de Lucy Lara Guión bajo art En Instagram En Twitter Y pues ha sido un gusto Gracias Se me pasó el tiempo de volada A mí también Y este Pero pues estás invitadísima Porque todavía Déjenme decirles Hay otros dos libros de Lucy Sí Pero y además Uno que desde cuando Fíjate ya pasó el tiempo ¿Hace cuánto del otro libro? Hace dos años Dos años Y me acuerdo que Sí te dije Oye Puedes venir al programa Pero se va la vida Se va la vida Bueno Invítame otro día Y lo venimos a presentar Vamos a platicar Porque son tips de belleza Esa es como Otra área Que es muy importante Pero Ya de entrada Ustedes por favor Regálenlo Regálenlo Porque No hay nada mejor Que hacer que alguien Se sienta bien A partir de la imagen Y que mejor Que las mujeres Estén muy guapas Para que Que se sientan muy poderosas Y en este dos mil Dieciocho Sean las más poderosas Sí Fantástico Muchísimas gracias Por ayudarme No a ti Empoderar a las mujeres Pues de ese trato Y me encanta Que sean los hombres Los que nos inviten Y nos regalen Un poquito de poder Pues ahí está El poder es suyo Eso me queda claro Soy Roberto Llanos Nos estamos viendo En nada Y recuerden Ya casi es Navidad Entonces vamos a pasarla Muy bien Con la familia Con los amigos Porque el dos mil Dieciocho Tiene muchos retos Y hay que llegar Con todo el poder Como dice Nos estamos viendo Radio TV Punto MX Presento Radio TV CC por Antarctica Films Argentina